¿Cómo que cagón, marico? De bola, me estás piqueando y... ¿Qué? ¿Esto es Wagon Game? Ni que fuera Call of Duty. ¡No! ¿Qué es esto, marico? ¿Con qué me mataron, huevón? ¡Respetate un poco, César, marico! ¡No! ¡Cuánto vio te das, pego, marico! ¡La Dilla! ¡Le robé la kill a alguien, weón! ¡Nada, tenía que ser de ahí! ¡Sí! Robo Clutch para ganar... ¡No, marico, me han robado dos veces en la maldita kill, weón! ¡No, manquísimos! ¡What?! ¡Estaba dentro ya?! ¡Uy! No, no, malísimo soy. ¡No, manquísimos! ¿Qué? ¿Cómo no te pego? ¡Ay, weón! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uno está tocadísimo! ¡La Aura está tocadísimo! ¡No, marico! ¡Soy malísimo! ¡The fuck! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡WO! ¡Y tenía un nuevo video de Boquilipi a esto! ¡Ajajajajajaja! ¡De metí en la cabeza!